Dios bendice a hombres y este es el reflejo de la bendición de Dios en su vida y pues nosotros queremos ser agradecidos con usted y vamos a dar un reconocimiento todos, una tablita cada uno pero mejor decidimos juntar ese dinero y comprarle un presente estuvimos ahí investigando, un pajarito ahí, el director de administrativo fue el que nos dijo que es lo que más o menos necesitaba y bueno ahorita se lo vamos a... Pastor, quiero agradecerle por todo este tiempo estos tiempos he recordado cuando estaba chiquito que cada vez que me llevaba a las misiones a veces y a veces en la escuela me acercaba a su oficina y llegaba y pues comenzaba a llorar y usted sin saber a veces comenzaba a llorar conmigo y eso pues oraba conmigo y quiero agradecerle por todo lo que ha hecho por mí por sus oraciones, por el apoyo que nos ha dado a mí a mi familia y pues gracias Pastor, lo amo mucho Pastor, de verdad pues gracias por su amor, por su entrega primeramente a Dios y realmente usted nos ha reflejado ser como Cristo y con su ejemplo es la mejor enseñanza que nos puede dar gracias porque pues desde que estoy aquí, pues los nueve años su amor ha sido conmigo en cada etapa, en cada momento sus oraciones, su apoyo a mi familia, a mis papás sus regaños, pero pues su amor de verdad me anima, me reta como usted pues siempre nos dice ser más como Cristo y de verdad pues mi mayor reconocimiento que le puedo dar es mi amor y pues está siempre en mis oraciones, lo quiero mucho bueno pues Pastor, yo quiero darle gracias a Dios por su vida y por sus consejos, su paciencia conmigo y su amor hacia mi familia y también gracias a su esposa por su ejemplo y su testimonio en esta iglesia y pues espero que Dios le permita muchos años más de vida así siendo, gracias Amén Con lo que el señor presidente el pastor viaja, un maletín le dura hasta casa unos 3, 4 meses ¿verdad? y se lo sacaba él ¡Qué bendición! ¿Por qué no se quedan aquí jóvenes, por favor? ¿Por qué no se quedan aquí de una vez? Para ahorrar tiempo, de una vez, ¿sí? Aquí estamos perfectamente organizados ¿Amén hermanos? Somos bautistas Amén Rápidamente Por hermano Adrián Pásenle al frente, por favor Sus padres Hermano Uriel Rápidamente Un aplauso por nuevamente hermano Adrián Pásenle al frente Ok Se va preparando hermano Isaac Saucedo Por favor Sus padres Hermano Víctor Uriel Su pastor Primeramente quiero dar gracias a un amigo Este ha sido un amigo de más de 10 años Te gracias por tu apoyo Y por estar en estos tiempos difíciles Dice aquí el agradecimiento a un amigo Doy gracias a Dios Por tu amistad incondicional Pues en tiempos difíciles de mi vida Tuve tu apoyo Y tus palabras fueron de gran bendición Proverbios 18-24 Este reconocimiento va a mis padres A los cuales los amo mucho Y le ha sido también un apoyo Gracias por su amor Y por su paciencia Y mucha paciencia conmigo Y este agradecimiento dice a mis padres Doy gracias por su apoyo incondicional Durante mi preparación Deseo que sepan Que ustedes tienen parte importante En mi vida personal Y ministerial Para la honra Y gloria del Señor Su Hijo que les amo Por favor hermano Isaac Saucedo Pasen la frente por favor Sus padres Hermano Víctor Guel Por favor váyanse preparando Hermana Gaby Guerrero Por favor Y también sus padres Para pasar al frente un momentito más Pues una de las partes importantes Del colegio bíblico es trabajar Y le doy gracias a Dios Porque estos cuatro años Pues pude trabajar con hermano Víctor Eso es para usted hermano Víctor Dice El Señor ha sido bueno conmigo Al permitirme trabajar estos cuatro años Junto a usted Gracias por su apoyo Amistad y consejos Que en este tiempo Han sido de gran influencia Y bendición para mí Es usted un gran jefe Pero sobre todo Un gran amigo Su amigo Hice Este es para las personas Más importantes para mí Dice A mis padres Estoy agradecido con Dios Por la oportunidad Que me da de ser su hijo No hubiera podido llegar hasta aquí Sin su apoyo Amor Provisión Y sus oraciones Es mi deseo Y esa verdad Que todo lo que el Señor Me permita hacer para él Estén ustedes siempre orgullosos de mí Su hijo que los ama Isaac Amén Por un aplauso Por el hermano Por el hermano Armando Por el hermano Armando Por tantas personas Que nos ayudaron Por el hermano Armando a pesar de lo que ha pasado, de todo, siempre fiel con mi papá, apoyándolo en su ministerio y pues no sé, es el mejor ejemplo de una esposa y de una ayuda idónea y gracias papá por tu amor a Dios primeramente y a tu familia, a las almas perdidas y de verdad me falta mucho para llegar a ser como tú y pues todo es para la honra y gloria de Dios y pues los amo